El programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Planean un incremento poblacional mayor del 20% de los municipios de Quintana Roo por donde cruzará el Tren Maya Se hace una prevención del número de habitantes que tendrá cada municipio al año 2030 con el tren ya operando En Bacalar, por ejemplo, la población pasaría de 41.754 personas a 85.610 Un aumento de más del 100% en los próximos 9 años En Otombe Blanco se prevé que de los 233.648 habitantes que hay actualmente Se pasa a 403.181 un incremento del 43% En Benito Juárez pasaría de 911.503 personas a 1.325.038 En Soledad de 33.800 a 451.333 Felipe Carrillo Puerto de 83.990 a 133.532 Tulum de 41.721 a 69.051 Puerto Morelos de 26.621 a 42.103 Y Lázaro Cárdenas de 26.171 a 42.809 personas El incremento del número de pobladores implica el crecimiento de los servicios urbanos A un ritmo por igual de que Cancún continuará siendo el centro turístico más importante de Quintana Roo Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!